Yo soy la líder de Tizú Cosmético, de acá de la zona de Ceres. Ahora ampliamos la zona Selva, Ambrosetti, Ercilia, Colonia Alpina y Montefiore. Tenemos una zona un poquito más expandida que está a mi cargo, digamos. Bueno, ¿y cómo es que te vas expandiendo? ¿Vas buscando referentes? ¿Se acercan a vos? ¿Cómo lo logras? Voy acercándome, repartiendo folletos, dejando casa por casa y con mi número y así me van contactando. O bien a través de la página se comunican y ahí directamente la gerente me reenvía si es de mi zona o de la zona de alguna de las otras chicas. ¿Tu gerente de dónde es? Es de Rafaela, mi gerente. Claro. Bueno, ¿cuánto hace que comenzaste con este emprendimiento? Yo empecé más o menos en marzo del 2019 como vendedora y en marzo del 2020 ya empecé como líder de Tizú. Ah, bueno, hiciste una carrera importante, digamos. Sí, bastante linda, digamos. Muy bien. Bueno, y después te agarró la pandemia. ¿Cómo seguiste con la pandemia? Sí, con la pandemia seguíamos igual. Los repartos, por ejemplo, ya no se hacía más casa por casa, sino que todas las cajas se dejaban en mi domicilio y cada una de las chicas de acá de Ceres la pasaban a retirar y la de las zonas mandábamos como un comisionista. Claro. Pero se siguió trabajando igual y durante la pandemia se agregaron un montón de personas también, que eso fue lo bueno. y habíamos descartado, por un lado, el folleto en papel, sino que empezamos a trabajar con PDFs. Claro. Y así ayudó un montón a la venta porque también daba más oportunidad de vender a más personas pasando los PDFs. Claro, porque ahí tenés todos los productos, los pasás por WhatsApp y listo. Claro, por WhatsApp ya la clienta ya se fue ambientando también a los PDFs y ya directamente te decía en qué página y qué producto quería y era mucho más, digamos. Es muy amplia la línea. Sí, es muy amplia. Ahora quería contarles que agrandó la línea Otto Will Tizuola complementando todos los productos. Así que tiene toda la gama de Otto Will, ya sea desde tintura hasta maquillajes, cremas, toda la gama. Claro. Bueno, porque en la página veo todo tipo de productos, productos para el hogar, hay ropa y de todo. Hay ropa, también anexó ropa de adultos en catálogo especial y de niños también, bebés. Claro. Además de los normales, digamos, de siempre que fueron los de Coméstica y Bazaar. Claro. ¿Hiciste cursos de capacitación? ¿Te fueron orientando para cómo manejarte? Me fueron orientando la gerente de zona, digamos. Todo ahí me fueron ayudando ella porque cuando empecé, al ser que había pandemia, no nos podíamos movilizar. Claro. Así que todo a través de videoconferencias y... Sí. Bueno, ¿y cuáles son los tips principales, digamos, que te han apuntado como para que puedas manejarte y ser comercial de la empresa y poder seguir vendiendo a través de Internet? Sí. Ampliar la zona, tener vendedoras, ayudarlas. Estamos en constante comunicación con todas las chicas. Sí. La voy orientando que pueden ofertar. También de tenerle producto en stock también que ahí ayuda mucho porque la gente al ver el producto, por ahí es más fácil comprar que por ahí si no lo conoce el producto y todo eso. Claro. ¿Es tu única actividad esto o tenés alguna otra actividad? No, yo tengo en otros catálogos también, pero no tanto como Tissú, digamos. Claro. O sea que estás prácticamente abocada a 100% a Tissú. Ah, sí, a Tissú. Sí, sí, sí. Está bien. Digamos, el 100% que hago de Tissú. Perfecto. Bueno, ¿y cuáles son los productos que más salen? ¿Qué es lo que más compran la gente? Están saliendo muchos productos de maquillaje, colonias, perfumes también, que no era tanto lo que se sabía conocer. Ahora todos los perfumes, montones. Y lo que tiene bueno es que los lanzamientos en cada uno de los perfumes que haya se venden mucho. ¿Cómo hace la gente para ubicarte, aquellas que quieran ser vendedoras? Sí, me pueden llamar a mi número telefónico, que es 3491-1540-5988, por mi Instagram o Facebook, que es Noe Trionfetti. Y ya de tener mayor de 18 años ya pueden ingresar a vender. Claro. No importa de la zona que sea. Así que desde ahí ya es el mínimo requisito, digamos, y el único que hay para ingresar a Tissú. ¿Hay alguna inversión o algo mínimo? No, no hay ninguna inversión, solamente las ventas, que vos pagas la caja a los 15 días que te llega. No necesitas tener importe total en ese momento. Claro. Los pedidos ahora llegan al domicilio. Y ahora estamos en campaña 12, que recibimos todas las nuevas revendedoras con un sartén como producto de bienvenida. Ah, mira. Vendiendo poquitas unidades durante seis campañas. Pero también eso no importa la cantidad de unidades, sino que hay un monto inicial de 2.800 pesos, que se llega fácil, y de ahí para arriba el monto que quiera cada una. ¿Qué? Gracias por ver el video.